Y ahora sí, ¿les gustaría conocer a la primera, a la primera participante, la primera alumna de esta generación de 10? Por supuesto, es una mujer simpática, alegre, que estoy segura que desde hoy la van a tener en su corazón. Ella es... ¡Azucena! Mucho gusto, Daniel Bisoño, nuevo director de esta academia, ¿qué te parece? ¿En serio? ¿Por qué crees tú que merecerías estar en la academia? Porque amo cantar. Quiero que hagas esto en voz alta y me digas si me crees o no. María Azucena, tú ya formas parte de la academia a 10 años. ¿Estás contenta o no? Sí. Pues no. No, soy el director de la academia. ¡Está contenta! Llegas, coqueteas, hablas de más. Haces gran entrada en cada lugar. No me haces sudar. Me dijiste que tenías 26. Te comportas como de unos 10 o 6. ¿Cómo escaparé? Mírate, por Dios, escúchate, qué horror, ya cállate, si tus libros no sirven conmigo. Yo no sé quién te haya dicho que tu estrategia funciona. No, no, alguien sabe que me. No, no quiero un hombre de cuento. No, 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 no busco a alguien perfecto. No, no, no quiero algo natural. Alguien que se hapa amar. Que me intoxique con amor el cuerpo. Que me pisé con cada beso. Me enamore hasta los huesos. Uh, afortunadamente no eres Uh, no quiero un nombre de cuento Uh, no busco a alguien perfecto Uh, quiero algo natural, alguien que sepa amar Me mento así que con amor al cuerpo Que me pise con cada beso Me enamoré hasta los besos Uh, afortunadamente no eres Uh, bravo, 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 Azucena Increíble, quiero contarles que Azucena es mamá de familia Y están sus hijos en este momento aplaudiendo, Azucena Qué orgullo, qué honor Mira, ahí están tus peques que vienen muy emocionados a apoyar a su mami Esperemos que el día de hoy le vaya muy, muy bien Y vamos con la primera opinión del jurado Quisiera que conocieran un poquito más de Marta Sánchez La voz más sensual de España Vendió millones de discos Grabó con las estrellas Gloria Estefan, Plácido Domingo y Alejandro Fernández Sueños de Gloria para los Olímpicos de Atlanta Vivo por ella con Andrea Bocelli Fue un éxito de ventas y crítica Marta Sánchez Nos encanta la música de Marta Y por eso su opinión esta noche es muy importante Marta, dinos qué te pareció Azucena Bueno, hola México Estoy encantada de estar aquí por segunda vez En una nueva edición de la Academia He cantado con muchísima gente importante y artistazos Pero no con Emilia Estefan y con Alejandro Ya quisiera yo México te quiere mucho Marta Muchísimo Te adoptamos como mexicana, ¿te parece? Bueno, encantada de conocerte Tienes un cuerpazo Y muchísima presencia en el escenario Me ha parecido que has hecho en conjunto Una muy buena actuación Porque no has desafinado nada Te has movido Y eso es una cosa muy complicada Cruz Martínez La verdad yo me encantó tu energía Desde el momento que sales al escenario Yo creo que este tipo de música te queda muy bien Al timbre de tu voz La verdad existe un excelente trabajo Y pues te felicito Bien, dos buenos comentarios Julio Preciado Buenas noches Buenas noches a todos Gracias y felicidades a ti Antes que nada Creo que ya el hecho de que seas arriba de ese escenario Es un triunfo para ti Lo que es el principio de muchas cosas Buenas Desde acá es la rifa del Tigre Ser la primera en que te conozca la gente De todo México Y casi toda Latinoamérica Así que Muy buen trabajo Felicidades Si lo dice Julio Que es el rey del pueblo Hay que creerle Jair Bueno, buenas noches Igual a toda mi gente A toda mi gente de la academia Definitivamente ser la primera Y estar solita en el escenario Sin bailarines Con una canción súper rítmica Es bastante complicado Y lo has hecho muy bien esta noche Muchas felicidades Bien Cuatro buenos comentarios Esperemos que se refleje en la calificación Les pido por favor a nuestro jurado Que emita su voto El voto de Marta Será un voto secreto Y lo conoceremos al final del programa Julio ¿Cuál es tu calificación para su cena? Por favor ¿Nos puedes mostrar? A ver si me dice ¿Cuál es la calificación? Ocho 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 Julio dice que es un ocho Cruz Martínez ¿Cuál es tu calificación? Un siete Ay, está ruso nuestro jurado ¿Un seis? Seis Nos da un total de 21 puntos Recordemos que el voto de Marta Sánchez Es un voto oculto Que sabremos más adelante Y cuando lo sepamos Abriremos las líneas Para que usted pueda votar Por su alumno favorito Te pedimos que vayas a Backstage Para que estés con tus niños Gracias